La verdad estoy muy contenta, estoy pasando de etapa en lo que es el modelaje y bueno ahora llamándome Bolivia en el exterior me voy a ir a República Dominicana, Punta Cana al Miss Turismo Intercontinental. Las fechas están sujetas a confirmación pero estamos más o menos entre el 22 al 27 de julio. Estas oportunidades no se presentan todos los días y lo estoy aprovechando un montón al máximo, estoy muy muy contenta y bueno espero hacer un buen papel y seguirme preparando. ¿Cómo te vas a preparar? ¿Cómo vas a mostrar a Bolivia en este certamen? La alegría, mostrar también la cultura que tenemos en Bolivia y bueno me estoy preparando solo físicamente, también estudiando un poquito de todo lo que es la cultura de Bolivia y bueno esperemos hacer un buen papel. Sí estábamos viendo la danza de los caporales pero bueno estamos como todavía tengo tiempito estamos sujetos tal vez a nuevas ideas, a representar de la mejor manera y tal vez encontremos una danza que pueda representar en toda la expansión de la palabra Bolivia.